Venimos este año con una ilusión, de verte del puntero de salir campeón, por eso a rayados te canto yo, porque es un sentimiento de mi corazón, no tiene explicación, siempre contigo en el tablo. Debemos defender nuestra divisa, y el alma que hay en nuestra institución, hacer de nuestros hijos deportistas, que honren a su club y a su nación, por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver luchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Monterrey, Monterrey, un color azul y tan desviva negra de ilusión, Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace en el corazón, por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. Grande bajo nuestra camiseta, corazones de muy buena ley, por eso nos sentimos orgullosos, de pertenecer al Monterrey, Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos de luchar Teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar Monterrey, Monterrey, color azul y blanco es mi bandera de ilusión Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría llenas en el corazón Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey Monterrey, Monterrey, color azul y blanco es mi bandera de ilusión Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría llenas en el corazón Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey Monterrey, Monterrey, Monterrey ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé! ¡Olé!